Música Buenas tardes chicos, bienvenidos a un día más, a un episodio más de primeras impresiones Estamos en uno de los juegos que más esperaba de todo el año Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, el remake de las tortugas ninja clásicas El beat'em up clásico de arcade, de consolas, con el que crecí yo Este juego lo jugué yo, bueno, las tortugas ninja beat'em up las jugué yo en los recreativos de Venezuela Cuando tenía 10 años, 9 años, no me acuerdo, me habré dejado una de pasta en estas máquinas Y luego las consolas también, porque había varios en la NES por ejemplo Y yo era un fanático, además que las tortugas ninja son mi serie animada favorita O una de ellas, ¿vale? Vas a jugarlo, tío, tengo un montón de ganas Llevamos un rato ya Lo hace que no estaba grabando, así que hemos vuelto a empezar, ¿vale? Eh, modo de historia Partida nueva, ¿no? Así veis otra vez ¿Quieres conservar los niveles? Eh, no ¡No, lo puse en tranqui! Soy un gilipollas ¡No, no, 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 no No voy a jugar en tranqui, sos papusis Esos papusis, gente Vale Gente, nos lo pasamos en chungo Con dos cojones ¿En chungo o aceptable? Mira lo que pasa en Soul Ears Ya, pero es que aquí yo soy muy bueno, ¿eh? Se vienen los yans Aceptable Aquí están todos los movimientos Son muchísimos movimientos Muchísimos Es hasta seis jugadores Por lo cual, si tenéis seis amigos Cosa que dudo Cinco amigos Bueno, si jugáis al LOL No creo que tengáis Pero podéis jugar con cinco amigos Es una fumada eso, ¿eh? Estoy muy feliz, gente Estoy muy feliz Yo soy muy fan de este juego ¿Abandonaste Soul Ears? No, me lo terminé Solo que no lo he subido a YouTube ¿Cómo se llamaba el pelón este, gente? Que tenía aquí abajo A un cerebro No recuerdo el nombre de ese bicho ¿No os acordáis? Que era una máquina así súper fuerte Un pelón Y tenía aquí abajo un cerebro No recuerdo el nombre de ese tío Crank ¿Era Crank? Vale, ya está Empezamos, gente Empezamos Siento mucho la demora Vamos a darle Mira, es Raider El puto destructor Qué grande eres Me encantaste, tío Vamos ¿Desafíos? Derrota 15 soldados del pie Usando remates de combos Derrota 4 soldados del pie Usando trampas Completa el nivel Indemne Una polla para ti Tienes secretos A ver Ven aquí Coño Hermano Está guapísimo Hasta me subió el poder Es verdad Muertos Pisaos Qué guapo, tío Mira El superpoder Gente Algo así Y lo recargo otra vez Nada fácil, ¿no? Nada, demasiado bueno, gente Cómo se nota que llevo jugando esto 30 años Suelta eso Que te vas a hacer daño Bueno Desbájate, ¿no? No, 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 no ¿Qué? Te vas a... Me he agado con tu puta madre Gente, si me muero En esta primera partida O sea, si me muero en este escenario Regalo una clave del juego Coño, la puerta Es verdad Mierda, tío Se movía la puerta, ¿eh? Es una trampa Oye, pero El poder no me sube más de uno Vas de ahí Vas de ahí Gilipollas Superataque Vale Eso es vida, ¿no? Voy a esperar limpiar Que mal usado eso La pizza Gente, no hace falta Que saquéis clip Yo cumplo mi palabra Si muero en este escenario En esta fase Regalo Una clave del juego Acepto aquí Si son dos Del pío Son dos remates de combo Grande Coño La trampa, tío Herier Eres malísimo Me gusta que los enemigos Se ponen Oscuros Cuando están muertos ¿Ves? Está muerto ese ya Joder, chaval En tu cara, crack ¿Algo así? A ver ¿Cómo lo tiro Hacia la pantalla? ¿Cómo lo lanzo Hacia la pantalla? ¿Alguien se acuerda? No sé tirarlos En la pantalla, tío ¡Ah! ¡Toma! Otro logro ¿Qué es esto? Titular clásico Subida de nivel Subida de nivel de poder ¿Qué es eso? Vale Si me mata el boss Clave para vosotros Rugido de malas noticias Coño Que hostia me ha dado ¿Qué es eso? Joder Pero es que Súper difícil, eh Vale Buena, crack Au Joder Tío Gente, que me muero Vale Vale Uf Vale Dolleado, chaval Toma En vuestra cara Lo siento Lo siento, chavales Casi, eh Casi palmo, tío Mira, Rino ¿Rino se llamaba? Logro bloqueado Informe especial Rocksteady se llama el tío No me acuerdo Cómo se llama Yo le dije Rino Porque me parece un puto Rino ¿Qué es esto, coño? Ah, puedo volver atrás Desafíos 2 de 3 Coleccionables 1 de 2 Guaría Tortuga ¿Qué es eso? Detén la emisión clandestina En el canal 6 En el modo historia Completo el modo historia No sé qué Biblioteca Titulados clásicos De los tiempos De los reportajes de Bourne Dojo Diario de progreso Se viene, ¿no? Pa, pa, pa Nombre genérico Senga, bueno Tiene que estar tan guapo Jugarlo con alguien Este juego Venga Bobo ¡Socorro! Vale ¿Poder? ¿Cómo cargo La segunda barra, tío? Pero como me da una pizza Ya tan pronto Acaba de empezar la Esto es medio, coño Es un power out, sí Es verdad ¿Y estos? ¡Ahí va! ¡Coño! ¿Cómo tanquean, no? Atentos a esto, gente Atentos a la jugadinha Ahí te puedes caer, creo, eh Si es como en el original Ahí te puedes caer Tus muertos pisados, coño A ver Vale Titular clásico Vámonos Jugadinha Tómatela Devuelvo Los de los shurikens Me acuerdo de estos ¿Qué hay aquí? Más 5 ¿Qué he hecho? Toma Me acuerdo de estos también De los machangos estos Vale, eso lo cojo luego, eh A ver si el FIFU se lo pilla, tío Y jugamos con FIFU el sábado también Somos unos cuantos ¿Hola? Diario secreto Tenaje, muta, ninja, turtles O sea, que me lo haga uno hit Me hago la fase no hit, loco ¡Socorro! Vale ¿Cómo hago esto, coño? Vale Así 2000 de IQ Cuidado ¡Ah! Me han dado 2000 de IQ ¿Cuántas fases tendrá? Cerdos Eh, había dos tíos ahí dentro ¿Me dejo? No Se ve bastante fresco, sí ¿Esto qué es? ¡Poder ninja infinito! ¡Ah, que lo puede utilizar infinito! ¡Ah, que lo puede utilizar infinito! ¡Ah! Madre mía, pero que duros son Toma ¿Puedo ir por arriba? No Hostia, se viene boss, gente Rocksteady, rinoceronte amante de las embestidas Por aquí, bobo Coño Cuidado Como te he puesto, ¿no? Barra poder ninja extrañadida No Me cago en tu puta madre, cabrón Me muero, gente ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vibro! ¡No! ¡Me he muerto a la vez que él! ¿No ha contado mi muerte? No ha contado mi muerte, creo, ¿eh? Creo que no me ha contado la muerte No ha contado mi muerte, tú Tienes tres vidas La que tengo y las dos que me quedan, supongo, ¿no? Consigue los diarios secretos para Irma Langenstein ¿Esa quién es? He perdido mis diarios secretos ¿Podrías recuperarlos? Ahí te va a quedar Ubicación Broadway ¿Qué? ¿Ese es un tanque, coño? Ah, los dos son dos estos Tengo tres vidas Tengo tres vidas, chicos ¿Qué pasa? Ah, uh Hostia, esto me da muchos recuerdos de Battletoads ¿Cómo les pego, coño? Ah, vale Por aquí, bobo Me lo marco Jugar a Battletoads Estás fumando porros, tú Si te refieres al beat'em up Que sacaron hace un año Lo tengo en el canal Jeje, hijo ya Muérete, coño Joder, ¿cómo les pego, tío? Coño, pero Coño Pa, 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 pam, pam Fuera de ahí No consigo pegar a las máquinas Ah, no entiendo Es muy difícil este mapa, eh Buah, este mapa es dificilísimo, tío Fuera de mi vista Ope Oye, dame una pizza, ¿no? Me la merezco, coño Te digo una cosa Las mosquitas esas son muy difíciles de dar, eh Suena a excusa, pero no es excusa, ¿vale? Para todo el mundo ¡Woo! No voy a morir ni una vez Guardar tu hit Ataques aéreos Vale Eh, tengo dos barras ya De poder ¿Cómo es el mega ataque? Es igual Vas de ahí, coño Tonto Bien, coño ¡Worthy! A todos a la vez ¡No les doy! ¡Bajad ahí! ¡Coño! No saltar Vale ¿Se viene voz? Voy a tope de vida, eh Y tengo casi dos barras de poder Torture Tender Tenderizer Cambio a un monstruo Aplasta tortugas Coño Joder Gerier ¿Eres gilipollas o qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, aquí le acabo de surrar De lo lindo, eh Mierda Vale, poder Ah, gente Que no muero, eh Que no muero, tío Que no muero, eh Tú, al fin ¿No me lo paso el tirón? Me con la polla afuera, tío Escucha, que me paso el juego del tirón, tú ¿Cuántos mapas tendrá? So De Central Park ¿Quiénes son estos dos? Que guapo Dime Creo que no puedo O sea, ahora mismo en la partida Creo que ya no me deja Tendré que salir, creo En cuanto acabe Me pongo, ¿vale? Bueno, espérate A ver si me deja Un segundo, gente Me tengo que poner Vale, tengo que salir primero No, aún no he hecho el sorteo De la Eterna De la Tortuga, sí Mira, tonto Está guapísimo el juego, cabrón Ah, que malo he hecho eso Ah Gente Con látigos Quita en medio Ah ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nuevo movimiento desbloqueado Superataque en picado Pulsa alguien al aire Para ejecutarlo ¡Ay, qué guapo! A ti lo ha guardado Los secretillos del mapa, chicos Fuera de aquí, coño Si hago esto ¿Me subo otra barra? ¡Toma! ¡Shit! ¡Me quieren morir! ¡Shit! Sí, a ver Yo quiero jugarlo con gente Me gustaría jugarlo el sábado Y jugarlo con gente Por lo cual creo que igual Lo mejor no es pasármelo entero ahora Coño, había una... Coño, 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 coño Hasta en pie el Rey León ¿Qué iba a decir yo? No me acuerdo ya ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, mi infancia! ¡Suéltame! O sea, no pasármelo entero ahora Pásármelo el sábado con gente Estando una risa, ¿sabes? ¡Toma! ¡Tarararar! ¡Socorro! Hermano Bicho desagradable What the fuck ¿Los monos me han tirado una banana? ¡Joder! ¡Eh, tiran cosas los monos! ¡Qué cerdos! ¡Muere! ¡Ah! ¡No llegué! ¡Pizza pie! ¡Me caigo! ¡Coño! ¡Coño! ¡Es verdad! ¡Le puedes rebotar las... ¡Suéltame! ¡Sí! ¡Le puedes rebotar las flechas! ¡Ciado! ¡No! ¡No han podido saltar! ¡Buah! ¡Este es el boss ya! ¿Quiénes son estos? ¡Ground Shunk y Dirtbag! ¡Camaradas no sé qué! ¡Mira a mí! ¡Socorro! ¡Joder! 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 ¡Mierda! ¡Si consigo cargar el poder! ¡Me he caído! ¡Me cago en la puta! ¡Que parió! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Me muero! ¡No! ¡Chaval! ¡Estaba un hit muy falso eso, eh! ¡Muy falso ese hit! ¡Hermano! ¡Que estás a un golpe! ¡Ese hit ha sido muy falso! ¡He perdido una vida muy falsamente, tío! Crank. Se llama Crank. Acaba de decirlo. Sí, la hitbox ahí me ha jodido, eh. Bastante falso ahí. ¿Cuántos niveles tiene este juego, eh? Tiene un montón de niveles. Episodio 5. Rey del Derram. Igual tiene 10 mapas o 12 o algo así. Esto lo mejor es jugarlo con colegas, la verdad. Y tiene desafíos y tiene misiones ocultas. ¿Ves? ¿Tiene misiones ocultas? Igual tiene zonas ocultas también. Brutal. Pero chicos, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Que es un vídeo de YouTube. Primeras impresiones. Y otro día nos lo pasamos del tirón con algún coleguita. Yo creo que está bastante bien. Si estás en YouTube, déjate un like que ayuda bastante. Lo he disfrutado un montón. Recuerda venirte a Twitch que sorteamos juegos. Casi todos los días sorteamos algún game, ¿verdad? Gente. Casi todos los putos días sorteamos juegos en este canal. Es una locura. Me voy a quedar pobre. Pero bueno, espero que lo hayáis disfrutado. Me lo he gozado. Me lo he gozado como un crío. ¿Vale? Espero que vosotros también. Voy a dejar de grabar y vuelvo enseguida. Si queréis despediros o algo, gente, este es el momento. O sea, para mirarte un poquito. Un poquito de educación, ¿sabes? ¿El modo arcade mejor para jugar con gente? No lo sé. Es posible, la verdad. Es posible. Porque es que no sé la diferencia entre el modo arcade y el modo historia. No tengo ni idea de qué diferencia hay. Tiene 16 niveles. Hostia, pues esto da para rato, ¿eh? Un par de horitas guapas. En fin. Nos vemos. Ahora vengo, chavales. Chao. Chavales. 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 Gracias.